El tiempo, silencioso e implacable en su andar, nos señala que un año más ha transcurrido. Un grupo escolar que terminaba el nivel primario en 1986, hoy vuelve a su querida escuela a celebrar sus 25 años. Una noche cargada de recuerdos, anécdotas y situaciones infantiles. Una noche para mirarse a los ojos y entre saludos emocionados ver cuánto hemos crecido como personas. Hay una forma de vivir que hace que el paso del tiempo sea un enriquecimiento cada vez mayor. Un camino hacia una juventud y una adultez cada vez más llena de vitalidad interior. Un itinerario hacia una vida más plena. Para un árbol, para un vino, para una perla preciosa, el paso del tiempo no es un dramático desgaste o desventamiento. Al contrario, es una maduración que los va mejorando, los va enriqueciendo, los va fortaleciendo. Lo mismo sucede con el espíritu humano. Aunque es una noche más, debemos vivirla como la fiesta del gran reencuentro entre compañeros que han estado juntos durante unos años. Aprendiendo y cimentando su personalidad. Debe ser una noche única, irrepetible, donde la risa franca y espontánea, la charla amena y cariñosa, nos muestra este don maravilloso de un momento de vida, de un regalo de amor compartido. Esta noche es una noche especial para mí, porque Verónica, mi hija, está entre los ingresados que festejan los 25 años. Todos los días nos trasladamos desde Santa Rosura a Santa Rosa. Ella participando de las clases como alumna y yo a mis tareas docentes. Quiero terminar con esta reflexión sacada del diploma simbólico que la señorita Inés les dio en el acto de fin de curso. Ser felices significa convertirnos en la persona que queremos ser, compartir nuestro mundo con alguien que nos quiere y estar satisfechos con nuestras mejores obras. Que Dios los bendiga y les espero mejor. Hasta siempre.